Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Ultimey y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y bueno, estamos acá de vuelta en las paredes de anime, ¿no? Estamos acá en el canal de EddieFox, ¿no? Y bueno, ya se subió hace poco, creo que de un día, pues ya pasó que subió la paredes de las que utilizan, ¿no? de la mina este, que se llama de un pibe, ¿no? La parte 10, creo que es, que esta es la parte final, parte 1, como dice acá que bueno, ¿en qué parte nos quedamos? No me acuerdo Esta no era tan, algo muy light era ¡Ojo de! No me parece que no recordar Mentira Pero bueno, sin más preámbulos vamos a reaccionar hasta poder animar, ¿no? Y a ver cómo cambia las cosas a la versión original Que bueno, sin más preámbulos voy a reaccionar a esto y va Esa es la primera parte, ¿no? Por si no lo recuerdas, esto pasó en la parodia pasada Eh, creo que no Ajá, ya te vi Esta vez no voy a correr Me voy a portar como todo un hombre Mejor dime para qué chingados querías terminar aquí contigo Miku, escucha ¿Quieres ser mi...? ¡Sí quiero! ¿Eh? ¿Sí quieres qué? ¡Ni siquiera he terminado! ¡Acepto! ¿Eh? ¡Ay! ¡V***, pues! ¿Qué pregunto? Ah, ok, ahí ¿Cómo continúas? A ver, a ver ¿Cómo que me cambiaste por la babosa de Miku, eh? ¡Maldito traicionero! ¿Qué? ¿De qué hablas? Se supone que yo soy tu cuerpo No entiendo cómo pudiste elegir a esa mosca muerta ¿Eh? Escúchame bien Tú tienes la llave de mi corazón Y ninguna copia puede abrirlo más que tú ¿Ok? Eh... ¿Trabajas de cerrajera? ¿Qué? No mames, frutas No captas mis indirectas Perdón, soy solo un hombre No tengo tiempo para descifrar acertijos Como sea ¿Quieres ser una abuela? Así que pediré chamba de mesera en este lugar Oiga, señor ¿Me da trabajo? No hay prestaciones No hay seguro social No hay aguinaldo Tus sueldos son las propinas Y de eso te quito el 50% al final del día Por ser el patrón ¿Jalas? ¡Jalo! ¡Excelente! ¡Trabaje negro! Espera, ¿qué? ¿Cómo que ganaré el 50% de propina? Si yo nada más gano el 10 Sí, pero tú no eres una hermosa colegial A la que puedo explotar ¡Simón! ¡Dale duro, mica! ¡Dale duro, duro, duro! No te vayas a sentar en una silla Y comerte ese pastel ¿Eh? ¡Simón! ¡Dale duro, mica! ¡Dale duro, duro, duro! No te vayas a sentar en una silla Y comerte ese pastel Entendí ese indirecto, palmeras ¿Y esto no? Yo me podría sentar en una silla encima del pastel Siempre y cuando tú estuvieras en la otra silla Pues yo me com... Ah, directo, muy bien Comería ese... Cacaroto, no sabes cómo lo siento ¿Acaso te sentaste en la silla equivocada a propósito? ¿Por qué querías sentir el placer que ella no te dio, pegueta? Ese pastel Y también te comería a ti ¿Qué jugada fue esa? Estoy cayendo en sus machos encantos ¿Se la creyó? Pues yo me comería ese pastel Y también te comería a ti Ah, bien al grano ¿Qué jugada fue esa? Estoy cayendo en sus machos encantos ¡Dale duro! Pinche vino me agarró un curva Si cree que con eso va a cambiar todo el final del manga Lo que no sabe es que... Esta es una parodia, ¿no? ¿No, Canon? Y todo se puede Solo hace falta un botón Para mover al país Bueno, tú labro Oye, ¿puede dejar de estar viéndome la fruticonda? Ay, qué gracioso Hasta, hombre, le pusiste a ese monstruo Oh, bien trono Muy original Y grande Adiós Pinche vato raro Frutito De generado Necesito decirte algo importante ¿Qué cosa? ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Acaso estás fumando hierba? Uy, ojalá Digo, digo No tengo los ojos rojos Son amarillos Y la marihuana es Yotsuba Quiero un futuro bonito No un futuro con un esposo drogadicto A ver, a ver, a ver Espérate, Miku ¿De qué estás hablando? ¿Qué dice? Tú serás mi esposo Y la queso ¿La que qué? ¿La queso? ¿Qué queso de quesadilla? No, no, no ¡Qué jejo! No entiendo Ay, pero qué buen chisme, amiguis La Miku anda de arrastrada Y no se da cuenta que la están pateando Ay, sí, ¿verdad? Parece que no hay más hombres en esta escuela Que aparte de las kitties También las extras Ya queremos con él Benditos guiones, mamu Hola, papucho ¿A qué hora sales por el pan? Aquí tengo una conchita Que de seguro te va a gustar Eso fue a propósito Sé que le dicen eso al pan en México Pero en... El resto de Latinoamérica Como en Argentina y Chile Se le dice a la vagina eso Eso fue a propósito Mejor a... De las kitties También las extras Ya queremos con él Benditos guiones, mamu Hola, papucho ¿A qué hora sales por el pan? Aquí tengo una conchita Que de seguro te va a gustar ¡Ey! ¡Várense! 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 Ay, el fandom, dios mío Si bien la reacción que hice a... Hasta las chicas, bueno, me supongo, ¿no? Las chicas también le gustan Miku Ese video, la reacción, a mí me perturbó bastante Te olvidas que soy la favorita de Eddie Fox y él hace los guionazos Mira, ya mejor cállate, estúpida Ay, ya mejor me voy porque no soportas Pansona Pansona Leitsuki ¿Qué? ¿Yo qué? Yotsuba, necesito un favorcito Espérate, espérate, cualquier cosita que quieras hasta después del matrimonio ¿Qué? ¿Cuál matrimonio? No me voy a casar contigo, entiéndelo Lo que necesito es un consejo sobre tus carnalas Mándalas a la chingada y quédate conmigo Ok, la chingada, a ver, a ver pues, dame una buena razón para quedarme contigo Soy alegre, hermosa, divertida, carismática, con un cuerpazo, 100% fiel y el amor de tu infancia A la madre, si tienes... Perfección, buenas razones ¿Por qué me trajiste a este parque lejos y solitario? ¿Me vas a hacer cositas? En un parque Bueno Realmente eres el amor de mi infancia ¿Te acordarás de aquella canción que cantábamos cuando éramos niños? A huevo que me la sé, solo escucha Vuela más alto, más, vete más lejos ya, hasta encontrar... ¿Dónde estará? Ah, ya lo encontré, ahí está el frutas ¿Dónde está? Ay... ¿Dónde está? ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está el frutas? Así que deben obedecer todo lo que yo les diga, no importa lo sucio, suculento... Sin chistar, así les pida que se sienten en una silla y las amarre con unas cuerdas... ¿A vos eso puede? Bueno, bueno, ya... ¿Quién quiere estar en mi grupo? Yo voy donde tú vayas, papacito A ver, convénceme y te anoto Tanta carne y yo chimuela Vamos, Itsuki, puedes hacerlo mejor No eres Google, pero tienes todo lo que busco Ok... Quisiera ser cantante para cantarte una canción Pero como no tengo micrófono, te regalo mi corazón Hmm... Quisiera ser una changa para colgarme de esa rama No mames, ya la cagaste, Itsuki Casi me la creo Perdón Ese fue un chiste mexicano, nadie Nada para colgarme de esa rama No mames, ya la cagaste, Itsuki Casi me la creo Perdón, soy mala para coquetear ¿Dijiste coquetear? Nada más dile Mi bañándome se me quita todo lo sucio que quiero hacerte Mañana te veo, Itsuki ¡Anotada! ¡Adiós! Oye, gordis Sé que te dije que vinieras conmigo a esto Pero me da vergüenza que me estés tomando del brazo ¡Como si fuera tu novio! Ay, hombre, no te hagas Y yo soy la mejor opción para ti, lo sabes ¿Ah, sí? ¡Vayamos a ese lugar! Espera, para allá solamente está el monte Para ti solo es un monte Para mí es algo más Vayamos los dos juntos que te voy a encular Eh, ¿qué? Debo esconderme de esa ninfómana ¿Pero dónde? Hola, palmeritas ¿Qué te pasa? La dejan solo un rato ¡Pero dónde! Hola, palmeritas ¿Qué te pasa? Eh, chica Lo que pasa es que Digamos que tengo un serio problema para tomar decisiones Tú tienes la culpa por hacerte tanto de rogar ¿Eh? ¿Por qué? Ya van diez parodias, güey O sea, ya hasta te guardamos de contacto en el teléfono Con el nombre de Red Bull porque solo nos das alas ¿Eh? Eh, me encanta volar ¡Y chica! ¿Qué haces? Besarte Es eso, eso Pinche chica chapulina, la quiero desgreñar ¿Qué ironía? La única desgreñada aquí soy yo ¿No te molesta que chica ande de ofrecidota con Futaro? Me molesta más este arete que compré en Shen y que no me quedo Esa tonta le estaba dando besos sin su consentimiento Oye ¿Eh? Si tantos besos ¡Nooo! 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 ¡No! Ah, hijo de puta Sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Eh, hijo de su madre Ah, traté de no pensar nada De lo que él dijo Miento Oye Si tantos besos quieres Yo te los puedo dar hermanita No, eso es esto Vaya giro de trama para crear una escena ¿Qué pedo? Ay, pues es que la neta es mejor El pinche frutas nomás juega y no se aliviana Tienes razón, parece princeso Deberíamos mandarlo a la chingada Y crear nuestra propia parodia de kindies sabrosas Versión Yuri Sin nombres, sin chistes machistas, sin guiones Sexuales Y diremos todes abajo el patriarcado Y nos besaremos las 5 en grupo El fruta será mío Con tus sueños, pendeja Y chica Debo de ponerte las cosas en claro No se puede poner claro porque está nublado Mira como me río Ay, que bromista Ay, perdóname Eso era una bromita Solamente te quería decir Me voy a quedar contigo No, te creas Ah, verdad Te gustan las bromitas, ¿no? Pero te diré la verdad Me profanaste Aquella vez en la cabaña Sin mi consentimiento Y yo era virja Bueno, eso no necesitaba saberlo La realidad es que el niño no me permite quedarme contigo Lo siento Pero seguiré comprando tus packs en el OnlyFans Pero mis packs Yo siempre te los envío gratis Son las menos populares Nunca me pagas Cállate Cállate, cállate ¿Qué me desesperas? Soy pobre y no tengo dinero Los packs de Mega Procedo a chica Mega dos mil Mega dos mil Bueno, carnalas Ya me funaron De cinco a hora Nomás quedan cuatro Yo también estoy bien funada Desde el inicio de la serie parodia No mames Es verdad Aunque damos tres Aún tengo oportunidad Vamos, Iksuki Tú eres mi gaya Aunque seas la chica 10% Muchas gracias, carnala Te duele De nada, hermanita Ojalá ganes por mí Tengo que encontrar a Futaro Las machaces son esas dos Aunque yo ya sabemos Vos y yo sabemos quién gano Pero bueno Cuidado, Miku ¿Estás bien? ¿Eh? Y por esa pinche pasiva Tontorrona sumisa ¿No es que me cambió? ¿Qué decepción? Recuerda que nosotras Ya estamos eliminadas Como la casa de los famosos Si no me muevo No me ve Fotaro Quiero preguntarte algo Ay, me viste ¿Qué cosa? Ay, qué tal Como la casa de los famosos Si no me muevo No me ve Si no me muevo No es ilegal La mentira Tira a mi madre Fotaro Quiero preguntarte algo Ay, me viste ¿Qué cosa? Este, ¿no quieres ir al cine A ver la película de Barbie conmigo? ¿Barbie? ¿Para qué o qué? No, pues yo nomás decía Pues no digas mamadas Mary Jane No, mentira, es broma Claro que sí voy contigo Solo si me dejas vestirme de rosa Como todo un macho Perfecto Eso suena muy gay Digo, genial Si Cierra morrita Por cierto Eh, no vi Barbie todavía Pero dicen que es buena Eh, por los mensajes sociales Igual es una película, ¿no? Pero Eh, más o menos Había algunas críticas He estado pensando Me vas a aflojar ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Cómo? No lo malentiendas Lo que quiero decir es que tú y tus carnalas Me vas a aflojar Bueno, no es ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? No lo malentiendas Lo que quiero decir es que tú y tus carnalas Han estado peleando por mí desde hace mucho tiempo Cuando yo solamente soy un prota genérico De un anime genérico Con un harén muy genérico El mismo peinado El mismo fracucho Y la neta se ven mal así Todas surgidas por mí Como si yo fuera la gran cosa O un prota muy genial ¿Me da miedo tanta pinche obsesión? Si supieras cuánto pienso en ti Me denuncia ¿Me da miedo tanta pinche obsesión? Si supieras cuánto pienso en ti Me denunciarías por acoso mental Pero ¿Tengo que pensar algo? ¿Eh? Si me dices en este momento Lo mental Pero Te voy a confesar algo ¿Eh? Si me dices en este momento que me amas Tal vez te tenga una respuesta Ay por Dios Ay por Dios Me va a dar la morición No puedo Me gustas Pero no Te arreo el más capo Yo no puedo decirte eso así como así Ah Pero ¿Qué tal en la segunda parodia? Hasta te me declaraste No me presiones cabrón Espérate Estoy oyendo la voz de Nino ¿O seré Tzuki? Mejor dime ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Quiero saber la respuesta La respuesta está en tu corazón nena No seas mamón palmeras Ya dime Ok ok Escucha Si divides mi corazón entre 5 Da el 20% Pero como eso ya no es posible Los 5 son 25 Actualmente tú tienes el 33% Ahora tú dime Miku ¿Qué es lo que harás para lograr ese 100%? Te amo ¿Eh? Y quiero que me preñes ¡Uuuh! ¿Qué mierda? Bueno ¿Qué mierda? Y quiero que me preñes Ese es el 33% Ahora tú dime Miku ¿Qué es lo que harás para lograr ese 100%? Te amo ¿Eh? Y quiero que me preñes ¿Qué? La madre pinche Miku Waifu Suprema Que ovarios Y la queso Lo sé Vayamos allá atrás A los gritos para ser el ricolino Espera ¿Qué? No quieres decepcionar a todo el fandom ¿Verdad? Espérate Miku Todavía no te digo la respuesta Ni siquiera sabes si eres la elegida Ya sabes lo que dicen El vivo al gozo Las funadas al pozo Y la Miku se queda con el precioso Ven acá Y la gol Y la Miku se queda con el precioso Ven acá No espérate Miku No toques mi precioso ¿Terminó? Debo confesarte que soy otaku Y ni siquiera me he bañado No importa si tus besos son como los virus y bacterias Yo contigo se empieza otra pandemia Espera Espérate Miku Te apesta el hocico Tal vez ganaste esta batalla Miku Pero no ganarás la guerra Perra Oh Ok 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 Miku Ya suéltame Ya se acabó la escena ¿Vas a hacer enojar a los otros teams? Tal vez Continuará ok Ok si me gustó Como continuar esto es un poco random Pero bueno Esto a mi canal es muy rango Ok gente creo que está ¿Crees estar listo para esto? Si me trabo todo Ok Bueno gente Esto ha sido la Video de reacción de hoy Espero que por lo menos Estoy ya entretenido Si te ha sido una me gusteada Puedes compartir el video Puedes suscribirte a este canal Para más Videocasiones Como este Y bueno Si más Uy Olvide decirle que Estos videos No son para más de 14 años Digo Me voy a correr la próxima vez Que grave Que Si hay pendejos que ven esto Que rajen de acá No quiero No me responsabilizo de nada Yo no Por ahí digo A veces cosas No quiero influenciar A los niños en nada Obviamente yo no soy nadie Pero No sé si mi video son aptos Para que lo vean De esa edad Yo por no De adolescente O de mi edad a 20 Hasta ahí nomás No sé Aparte son todos Es eso Bueno Ok Me extendí mucho Solo que me preocupa un poco Que Que Como dice Pequeño Vean Mi Mi video ¿No? Y capaz le guste o no No sé Pero Me preocupa un poquito Bueno Gente Bueno Eso es todo por hoy Soy yo Soy Ultime Y nos vemos En la próxima Bye chau Adiós Bye 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 Bye